¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda, hablando en esta ocasión de los partidos amistosos que jugó la selección mexicana, pero antes de comenzar, como siempre está aquí el buen Jorito enfrente de mí y reflejado en una pantallita. ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo estamos? École, ¿qué pasó, Calditos? Calditos, aquí ya andamos todo en diminutivo, listos, listitos para un programita más de Por la Bandita. Por la Bandita. Ahí hablando de la seleccioncita mexicanita. La decepcioncita. Exactamente, Carlos, mejor cuéntanos cómo les fue y después sacamos el desmenuzado, porque prácticamente pues fueron unos resultados muy buenos, no fueron malos, no perdieron, pero ¿contra quién jugaste, Carlos? Ese es el detalle. Eso sí, pues vamos rápido ahí checando los resultaditos de esta seleccioncita, porque el primer partidito fue contra Australia, en donde empataron a dos, y pues ahí todo esto comenzó con un gol al dieciséis de parte de Sutar, y luego al sesenta y tres, Boyle hace el dos a cero para Australia, y contra Corriente, pues la selección mexicana llega a hacer el empate al sesenta y nueve con un penal, Jiménez hace el primer tanto de México, y con un golazo se estrena el chino Huerta, el ochenta y tres, y con eso pues empatan los cartones. Y en el partido que se jugó hace un ratito, pues ahí México recibió a Uzbekistán, en donde también inician perdiendo, aquí no te voy a decir los nombres, porque la net está bien canijos, y pues no sé, la voy yo a calabaciar, pero al minuto dieciocho cayó el primer gol de Uzbekistán, luego al veintiuno Jiménez hace el empate, después al cuarenta y cinco más uno, hace el segundo tanto Uzbekistán, y se va ahí al descanso con con este dos goles a uno, luego ya en el segundo tiempo, hasta el minuto ochenta y uno, de nueva cuenta Raúl Jiménez hace el doblete, y vuelve a empatar el marcador, y al ochenta y ocho, Antuna hace el tercer tanto de México, todo parecía que ya tenía este México la victoria en sus manos, pero Nanais al noventa más dos, ya en tiempo de compensación, ahí el jugador de Uzbekistán, pues hace la anotación del empate, y pues ya no hubo tiempo para más cosas, y pues empataron a tres. Exactamente, Carlos, digo, ahí con respecto al partido de Australia, la verdad, pues sí fue un golazo ahí del chino, pero fue un errorzazo del defensor australiano, porque prácticamente ya cuando la va a recibir el esférico, pues bueno, se agacha y deja pasar el balón, no sé por qué, no sé si o yo que le dijeron déjala, o no sé qué onda, pero se quita vilmente, Carlos, y digo, y ya la culpa, pues esa no la tiene el chino, ¿verdad? Pues él remata perfectamente, y hace un buen remate, pero ese resultado prácticamente era una derrota, el gol fue, estuvo bueno el disparo, la verdad, qué bueno que la buscó, que siguió corriendo, pero si el defensa hubiera sacado, hubiera dejado la cabeza en la posición normal, le rebota, y no hay gol, Carlos, estaríamos hablando de una derrota contra Australia, y un empate contra Uzbekistán, pues ¿qué está pasando? Sí, digo, ahora sí que pues los hubieras no existen, fue gol, la neta se lució, digo, a lo mejor otro, en su caso, algún otro delantero hubiera sacado el clásico calcetinazo, digo, la neta también se le tiene que dar, este, pues ahí el, el, pues el reconocimiento al chino de cómo la prende, pero pues sí, digo, pintaba para haber sido un, una derrota ahí en frente de, de Australia, digo, pues ahí tuvieron la suerte del, del que se mueve el defensa, y ya ahorita con Uzbekistán, híjole, la verdad, parecía que, que México recomponía un poquito ahí con una victoria, pero la neta es que la defensa en este encuentro estuvo para llorar, la verdad es que en el, no me acuerdo, creo que fue en el segundo gol de Uzbekistán, el que remata de, no, fue en el primero, en el que remata de, de cabeza, está entre dos defensivos de, de México, no me acuerdo la neta quiénes eran, pero cómo se te puede ir un jugador entre dos defensas, y luego en el segundo gol de Uzbekistán, también les hacen la diagonal atrasada, y de ahí llega otro, otro jugador de Uzbekistán, y saca el disparo raso, y pues cómo se te puede ir un, un jugador así tan, tan, tan fácil dejarlo, este, disparar, pues, pues prácticamente solo, pero, pero en fin, digo, la verdad es que si se está viendo esa, esa debilidad en la, en la parte defensiva. Y yo lo que me pregunto aquí ahora, Carlos, es eso, o sea, nada más fue la novedad del Jimmy, ya que tienes contrato, ya los jugadores otra vez no están de acuerdo, o jugaron bien porque sabían que era nada más un interinato, o qué show, porque de plano, digo, no sé, como que yo vi más mejoría antes, y ahorita, pues como que otra vez se ve ese desorden, ¿no?, en cuanto a, a, que se ve como que muy acelerado la selección, o sea, ya vas perdiendo, y ya quieres, no importa la forma, lo que tú quieres es ya marcar goles, y estar ahí, eh, presente en el marcador, y llegan muy desordenados, se ejerce presión, pero la presión luego no es, eh, pues como que muy fructífera a la ofensiva, y te digo, pues, por luego llega Antuna, y nomás, hace mucho, eh, guaguarosidad, ahí, que se lleva uno, se lleva otro, y a la hora de dar el centro, un centro a nadie, eh, no sé, no sé, como que no, ya no, no, no termina de convencer para mí, no sé, tú qué pienses. Sí, no, la verdad es que sí, tampoco a mí me convence de, del todo, esta, esta selección, era lógico, lo habíamos dicho mucho antes de que llegara, este, Jimmy Lozano, realmente estás, pues, teniendo casi la misma base, entonces, pues, cómo vas a, a esperar resultados diferentes, pues, si la materia prima sigue siendo la misma, entonces, pues, prácticamente aplica aquí de que podría llegar hasta Pec Guardiola, y, pues, esta selección va a seguir jugando, pues, prácticamente muy similar, porque, pues, son los mismos jugadores, entonces, pues, no hay mucho, este, mucha sorpresa realmente de mi parte, de que iba a haber un cambio de ciento ochenta grados, aquí la verdad es que sí, se ve un ligero cambio, pero no es el necesario como para que la selección, pues, empiece a verse mejor y de mejores resultados. Exactamente, Carlos, a mí lo único que sí me agradó fueron las incorporaciones, bueno, ya lo dijimos del chino Huerta, y de Jordi Cortizo, la verdad, ahí, esta, esta dupla y estos dos jugadores, yo creo que sí se la han ganado, y son jugadores que buscaron con su fútbol, pues, bueno, poder formar parte de la selección, y ahí está el premio, entonces, la neta, sí, sí me da, me da alegría por los dos, y, pues, más por Jordi, ¿no? Porque, bueno, bueno, él jugó acá en el Puebla, y abiertamente, sin pelos en la lengua, dijo, yo quisiera quedarme, pero la verdad quiero buscar un equipo que sea protagonista, quiera campeonar, cosa que el Puebla no lo iba a hacer, para después de ahí dar el salto a la selección, y se le hizo, o sea, lo decretó, y ahí está, ya, ya está con un equipo que sí busca campeonar, que también, lástima, que son los pingüinos del Monterrey, que de plano luego andan ahí sobraditos, pero ya se le hizo estar buscando un título en la Liga MX, y ya llegó a la selección, entonces, la neta, bien por él, y le echa ganas, o sea, por esfuerzo, técnico, técnica, y dedicación, yo creo que no, 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 no falta nada. Sí, exactamente, la verdad es que estas dos incorporaciones le van a venir bastante bien en los próximos partidos a la selección, igual también, digo, lo del, lo del Chino Huerta, digo, después de andar ahí, este, pues, banqueando en las chivas, llega a los Pumas, y pues, ahí empieza a brillar, y pues, esto hace que, pues, llame la atención, y que ahorita ya esté jugando en la selección mexicana, que haya debutado con un golazo, entonces, la verdad es que se ve bien los dos jugadores, tanto Jordi Cortizo como el Chino Huerta, y pues, esperemos que esa misma actitud que mostraron en estos dos encuentros, pues, la sigan mostrando, pues, de aquí en adelante, todas las veces que sean convocados, porque la verdad, están aportando bastante buen fútbol. Exactamente, y también, pues, eso es, que haya más competencia, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ahí, Alexis Vega, pues, ya tiene que ponerse las pilas, y realmente va a ser el jugador promesa que todos nos vendieron, ya hay competencia en su posición, ya también ahí a Antuna, a, este, por izquierda, a quién estaba, pues, ya ni me acuerdo quién va por izquierda, pero bueno, ahí ya hay más presión, y pues, eso genera mejor, pues, mejor desempeño de cada uno de los jugadores, ¿no? Y esperemos también que no los vaya a buscar, porque por ahí se comenta, ¿no? Que al Chino Huerta ya lo andan buscando para mandarlo a Europa, o algún otro, este, sí, a Europa, más que nada, entonces, pues, también que no vaya, ya, como que el éxito está llegando muy rápido, y, pues, que al rato ya se tome la misma actitud que ciertos futbolistas, ¿no? Ahorita el deseo era ese, llegar a la selección, verte, mostrarte, estar ahí participando, pero después llega un momento en el de que, como saben que sí son buenos y los andan buscando, entonces ahora ya me doy mi paquete, pues, esperemos que no sea así. Pues sí, ojalá, ojalá que no, que no sea así, que se mantenga con los pies en la tierra, este, este chavo, el Chino Huerta, pues, bueno, así que la, la verdad es que si, si tiene y está más centrado, pues, también sus actuaciones dentro de la cancha, pues, van a, van a dar de qué hablar de buena manera, porque va a tener buenas actuaciones, entonces, pues, esperemos que, que esté centrado este, este chavo. Sí, exactamente, Carlos, y, pues, ya creo que sería toda la información, ¿no? Hay partidos también hasta octubre, si mal no recuerdo. Así es, así es, hasta octubre, mediados de octubre, dos partidos, este, amistosos, pero, pues, eso ya los estaremos platicando, pues, hasta que esté cercana a la fecha que se juegue, entonces, pues, hay para que estén al pendiente. Exactamente, Carlos, pues, bueno, ahorita con el Jimmy Rosano, ya como director oficial técnico de la selección mexicana, dos partidos, dos empates. Exactamente, pues, bueno, no es tan buen inicio, pero, pero bueno, pues, a ver qué, qué sucede, a ver qué más pasa en las próximas semanas, y, pues, aquí se van a estar enterando de todo eso, ahí, cuando saquémoslos por la banda de la selección mexicana. ¡A hui huis! Bueno, pues ya, vámonos. Pues me empiezo a despedir, ya que nos estamos acabando este programita, y, pues, les dejo su abrazo virtual a toda la gente, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, también déjenos sus likes, pues, para que YouTube nos ande promocionando dentro de la plataforma, y podamos llegar a más gente, y algo muy importante, chequen nuestros videos de principio, a fin incluido los comerciales, porque estos comerciales a nosotros nos ayudan a mantener el canal, y, algo también importante, dejen ahí sus comentarios, en la cajita de abajo, para que nosotros los leamos, los, este, les respondamos, y, pues, ahí estemos en comunicación todos nosotros, y, pues, ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, muchas gracias, y ya se la saben, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Por la banda! ¡Gracias!